Irina tiene ahorita una cosa muy personal. Ya le pesa muchísimo que salga toda la luz de la mala relación, que tienen que ya no hay relación. Hay más cosas que se mete un poco más en cosas personales. Me doy mi día para estar triste y luego ya agarro y vámonos. Aunque cada día que pasa se fortalecen los rumores de que Irina, Baeva y Gabriel Soto terminaron su relación amorosa, la pareja sigue sin confirmar su ruptura. Por el contrario, ambos han tratado de confundir a la prensa y al público. Evidentemente nadie quiso. Pues la olla está muy caliente, secando, está desbordándose. Y a días de haberse filtrado un video en el que la pareja presuntamente estaba recibiendo información sobre la casa que se encuentran construyendo, la actriz estuvo presumiendo que fue a ver la obra El Precio de la Fama, la cual es protagonizada por Gabriel Soto y Cecilia Galeano. Irina trató de cancelarle o trató de renunciarle dos veces. Este pasado domingo 14 de julio, Irina Baeva tuvo el día libre y aprovechó su descanso para ir a apoyar a su novio. Y es por eso que mediante una grabación compartida en sus historias de Instagram, Irina Baeva se mostró entre las primeras pilas del teatro. No obstante, Gabriel en ningún momento mira hacia dónde está Irina, incluso pareciera que hasta la trata de ignorar. Y su mirada lo delata, pues voltea a ver a todos lados, excepto al lente de la cámara de su novia, a quien se le escucha gritar con mucha efusividad. Y es que las cosas para Irina parecen no terminar de mejorar, pues recordemos que hace unos días Juan Osorio anunció que Irina Baeva seguiría como la protagonista de Aventurera, a pesar de las críticas y de que se había hablado de unos cambios en el elenco. No le quedó de otra que convencer a Irina para que se quedara y obviamente apoyarla. Osorio explicó que aunque inicialmente había decidido que Irina Baeva dejara el elenco, cambió de opinión al ver el apoyo que la actriz recibió de parte de sus compañeros. Que es finalmente lo más importante, la última palabra la dice la audiencia. Además, Nurka expresó su preocupación sobre el impacto que esta situación podría tener en la carrera de Irina Baeva, sobre todo cuando regrese a las telenovelas, y cree que Juan Osorio podría estar afectando su imagen como actriz por su insistencia en mantenerla en Aventurera, pese a los señalamientos del público. La audiencia no solamente porque Irina Baeva no baila, ya la audiencia. Irina ha tenido la fortaleza de aguantar las críticas y los señalamientos. Yo no la he visto dudar en sus bailes, en su trabajo. Es una profesional que ha entregado la vida. Por encima de un negocio, está la calidad humana. Y a mí me ha caracterizado eso, señaló Osorio. Y si bien Irina intentó demostrar que su relación sentimental con Gabriel Soto continúa, mientras se encuentra en el ojo del huracán, también ha invitado a que le den una segunda oportunidad. Vengan a ver la obra, porque cada día estamos rompiéndonos el alma en la pista y mejorando. Para mí, el rival más grande, más allá de las críticas, soy yo misma en el espejo. Muchas actitudes arrogantes, prepotentes y soberbias que han mostrado los dos. Cabe destacar que desde el debut de Irina Baeva en la versión de Aventurera de Juan Osorio, su supuesta pareja, Gabriel Soto, tampoco se ha presentado en el Salón Los Ángeles. Y es que el actor ha argumentado que sus compromisos laborales se lo han impedido. Mientras tanto, seguiremos pensando que esa relación realmente ya se acabó. Han hecho una campaña tan insistente de afuerta, meterle la imagen de Irina por los ojos.